Me vengo arrancando con la rodilla derecha, me vengo un poco molestia, pero los segundos nueve, yo sobre todo desde los 11 para acá, he dado un dolor impresionante dentro, me ha costado trabajo poder estar, hacer el swing, y he estado desde el tipo fallando todo para la izquierda, aunque no podía darle, pero bueno, lo hemos liberado, estamos ahí ahora, voy a ver a la doctora que me diga, venía jugando bien, menos cuatro, y sentía pequeña molestia, pero aguantando bien, pero luego ya de tanto andar por la arena, y todo esto, pues ahí hubo dolor, dolor más, y yo ya he venido, el último año ya, bueno, jugando unos lumpings, unos lumpings importantes, entonces, pues bueno, eso falla demasiado, y por lo tanto, pues quizás no podré pegar a los greeners de la manera que me gustaría, en este estado, no podías apoyar, hacer el esfuerzo contra el suelo, exactamente, con el track, el más amplio movimiento, en vez de apoyar más sobre el pie derecho, claro, y ahí me fallaba, me fallaba la rodilla, entonces, pues todo era, ahí, uno que está fallando tanto de por la izquierda, los tíos salían por la izquierda, es la pena, han ocurrido, sí, aún así hemos venido, hemos venido ahí, en el 16, que he lanzado tres pas, tenía, me he dejado un pas muy largo, fallé a la izquierda de la calle, pegué un golpe bueno de allí, pero la bola se frena muy pronto, tiene un pas un poco demasiado largo, y le pegué una lección al primer pat, le tenía que estar un poquito en su vida, esperaba un contra, y digo, este está lentillo, el que se me fue un poco la mano, y el segundo no lo metí, y luego un empate, pero no lo metí, luego un buen empate, ahí en el 17 para Verdi, un buen empate en el 18, que he tirado también para Verdi al final, después de fallar para la izquierda, tenía que jugar un golpe bajo entre los árboles, por la parte izquierda de la calle, buscando, atracando a Magrín por la izquierda, por el Rafa, y he dado un golpe bueno desde allí, con la primera delante y tal, y luego ha tirado un pas muy bueno, y bueno, pues, le ha dado vertigo a la bola, se hace más lógico, pero le ha dado vertigo. Y la expectativa para mañana nada, a jugar a la Urgenti, disfrutando, el campo está ahí, el que está el de Verdi, está claro, a jugar a conservar no se bajo, eso no es lo que viene aquí, mañana intentaremos hacerle, meter más paz todavía que hoy, y que la bola esté en su sitio para atacar las banderas.